amigos muy buenas tardes hoy les quiero preparar este unos unos frijoles negros con patitas de res y este quiero que vean la preparación que es lo que les voy a le voy a poner el tiempo que se lleva para cocinar y este y en este momento voy a voy a enseñarles que es lo que llevan estos frijoles para hacer este estos frijoles negros necesitamos este las patitas de res son patitas de res cortadas en pedacitos los ingredientes que le vamos a poner va a ser tomate tomatito verde cebolla y ajo esto lo vamos a vamos a echar primero las patitas a que se cozan las vamos a dejar cocinando más o menos por unas dos horas y después le vamos a agregar el frijol este es un poquito tardado esta comida se tarda un poco por eso es que hay que ponerlos temprano para que se alcancen a cocer para medio día o para la tarde le vamos a agregar más agua las vamos a dejar que se cocinen aquí ya en esta olla ya ya este tengo el agua caliente ahí las eché le puse un poquito más de agua vamos a dejar así tapada vamos a aplicar los ingredientes que viene siendo esta comida no es muy este muy laboriosa no tiene mucho lo único que si cuesta que se cocine y pues este se va a poner a más o menos como asar en un sartén no importa como vaya cortado porque lo vamos a echar a la licuadora ya que se hace poquito vamos a poner un sartén aquí para para poner a risar vamos a poner ahí a que se guise el tomate este lo vamos a asar un poco ya que pase lo vamos a dejar aquí ya les dije que por dos horas más o menos las patitas cocinándose las patitas de res y ya luego pasando dos horas le vamos a echar el frijol aquí adentro y este vamos a licuar eso que estamos asando miren los tomatitos estos que estamos asando los vamos a poner a la licuadora y ya que esto esté se lo vamos a echar aquí esto no importa si se lo echamos cuando se están cociendo las patitas el frijol si hay que echárselo ya que este las patitas más o menos estén un poquito suaves entonces se lo echamos porque cuesta mucho que se coza y el frijol se desbarata y al rato va a ser como este va a quedar así como muy este no van a quedar enteritos los frijoles ni ni cociditos sino hechos este como si los hubieran molido así que vamos a vamos a tener esto que lo voy a cambiar de de parrilla tengo problemas esta no quiere prender ok ya prendio vamos a poner este vamos a poner el parrilla aquí vamos a poner el parrilla aquí este lo quiero este acompañar con vamos a acompañar con unas tortillas hechas a mano para los frijolitos le vamos a estar dando vueltas para que se se hacen un poquito los tomates sería más fácil poner esta olla atrás pero esta es la parrilla que tiene más lumbre y esto es para cocinar así cositas que no tarden mucho por eso lo puse en esta parte de atrás pues miren ya estando un poco asado este tomatito lo vamos a moler y se lo vamos a echar aquí a la olla y pues voy a acompañarlo con unas tortillas hechas a mano vamos a empezar un poco deIT es un poco deIT y nos vamos a echar a la olla y nos vamos a echar a la olla y es un poco deIT y es que nos vamos a echar a la olla Y vamos a echar ahí los ajos también para que se vayan asando. Vamos a esperar a que caliente el comal un ratito para hacer las tortillas. Yo ya les he puesto también ahí la manera de preparar tortillas con la maseca. Y pues ahora yo ya la tenía lista. Estas también son tortillas con maseca. Las que voy a hacer en este momento para acompañar los frijoles. Pues este tomatito ya se cocinó. Ahora los vamos a poner a la licuadora a que se mezcle. Siempre con mucho cuidado para no quemarse uno, evitar accidentes. Hay que agarrar una servilleta para que no estén muy este, no se va a quemar uno porque las cazuelas están muy calientes. A este le vamos a poner un poquito de agua. Entonces vamos a ponerle un paquillador. Y vamos a poner un poquito a meter. Vamos a ponerle un paquillador a que se licue. ¡Gracias! ya esta mezcla así como está se lo vamos a echar aquí a las patitas y lo vamos a dejar ahí que se cocine por las 2 horas mientras vamos a calar a ver si el comal ya esta caliente para hacer las tortillas vamos a empezar a hacer unas tortillas para los frijoles a ver si ya calentó el comal ya esta caliente estos frijoles los vamos a comer con un arroz blanco y pues con las tortillas hechas a mano espero que un día ustedes preparen esta receta como les digo no es nada difícil lo único es que es tardado pero poniendo el frijol temprano se puede se alcanza a cocer ya sea para la hora de medio día o para la tarde vamos a dar una meñadita vamos a ponerla un poquito de sal vamos a ponerle una cucharadita vamos a ponerle una cucharadita y ya después si ocupa más le ponemos más vamos a ponerla vamos a ponerle una cucharadita ¡Gracias! ¡Gracias! Están cocinando las tortillas Están saliendo muy ricas Muy deliciosas las tortillas hechas a mano A comer con unas tortillas así Y recordando pues lo que comíamos en nuestro país Que gracias a Dios aquí ya podemos encontrar las cosas Antes pues era muy difícil encontrar ¡Gracias! Salen muy suavecitas las tortillas así Amigos yo les quiero Enseñar como nos quedó Los licoles Como les dije lo vamos a comer con un arrocito blanco Miren como quedan las tortillas Muy suavecitas Miren como se ven en el comar Muy suavecitas Ahí se Se suben así de De tan blanditas que quedaron Ahí van hacia arriba Miren Deliciosas serían miren Ahora quiero que vean Ahora quiero que vean como está también Nuestros frijoles Miren Quiero que vean Los frijoles Que ya los vamos a servir Que ya los vamos a servir Así salió Así salió el platito de frijoles Con su arroz Miren Y pues ahorita con Como les digo con sus Tortillitas Tortillitas Miren amigos sus tortillitas hechas a mano Miren Ahí esta nuestra olla con los frijoles Ya lo tenemos ahí Aquí Miren amigos si pueden ver ahí Ya tenemos aquí los frijoles Y las tortillitas hechas a mano Ya listas para comer Bueno amigos si a ustedes Les ha gustado este Este video Les agradezco mucho Y les pido que me Den su like Y se suscriban a mi canal Muchas gracias Les agradezco mucho Gracias